Si nos vemos las caras, porque yo te he visto en fotos, pero no nos hemos hablado con esto de la pandemia, las diferentes ciudades, total, que esta es la primera vez que interactuamos así, aparte de por teléfono. ¿Qué tal estás? Bien y contenta de estar aquí, contenta de verte porque contigo empezó todo, prácticamente, contigo empezó todo, entonces es muy guay verte. Claro que sí. Hoy te he visto, supongo que los demás no te han visto, pero hoy aparecías en la portada del diario de Tarragona y la verdad es que cuando me la has enviado has sido como, perdona, pero si está ahí en portada. Bueno, soy de Tarragona y supongo que algo me quieren, ¿no? No sabía que saldría en portada. La entrevista la hizo, bueno, la ha hecho Gloria Aznar, una periodista del diario de Tarragona, y habíamos estado hablando y habíamos estado tratando, pero no sabía que saldría en portada y cuando esta mañana me he despertado y lo he visto, he hecho una captura de pantales y se la he mandado y me he dicho, pues yo tampoco sabía nada, o sea, y ha sido sorpresa para mí y para la propia periodista. Pero muy guay, me he estado llamando gente que no me llamaba nunca hoy. Vale, nada, yo dejo paso a Pepa, pero antes solamente quería contaros que Fátima en realidad no tiene nada, que no trabaja en nada que tenga que ver con la literatura y que ha publicado una novela anteriormente y otra en ebook y de repente envió el principio de una novela que yo leí y le pedí que terminara. Y ha terminado por ser una novela que supongo que os ha parecido muy conmovedora, con escenas muy mágicas. La verdad es que el acompañamiento del fantasma a lo largo de toda la novela es maravilloso. Escenas como las de la Gapornis, las cartas que escribe, bueno, en fin, no voy a hablar más. Quiero dejar paso a Pepa y espero que hayáis disfrutado tanto de la novela como yo la disfruté en su momento y la sigo disfrutando. Pepa, adelante. Hola, Fátima. Hola. Encantada de verte por fin cara a cara. Igualmente. Que sea en casa, pero bueno, ya hemos hablado, ya nos conocemos un poquito tú y yo porque ya hemos hablado un poco, o sea que espero que te encuentres a gusto con nosotros. Ya verás que somos un cruz de lectura, pero somos lectores normales y corrientes. Sí que es verdad que nos une pues la gran pasión por los libros y la literatura. Entonces, bueno, a mí yo tengo que decirte que yo me he divertido mucho con tu novela. Me he divertido mucho, pues con muchas cosas, como ha dicho Rosa, pues con el fantasma, con el Agapornis, con un sinfín de cosas. Y hay muchas, muchas escenas, voy a decir, de la novela que me quedo y que todavía sonrío cuando la recuerdo, ¿no? Pero bueno, yo creo que te lo irán diciendo poco a poco, tampoco quiero desvelar nada y que te irán preguntando, que somos muchos. Yo lo que sí, lo primero que te quería preguntar, que nos cuentes un poco cómo surgió la historia de esta novela. ¿Dónde saltó esa chispa que te dijo, voy a escribir una novela sobre esta novela tan mágica como la recuerdo antes? Porque es verdad que hasta el final, hasta el final de la novela dices, ¿por qué canción bajo el agua? Y lo descubres al final, claro. Yo también lo descubrí al final, ¿por qué canción bajo el agua? Bueno, pero la idea, pues no, a ver, yo no escribo estructurado, ¿vale? No tengo un plan, no sé cómo, no sé si es escribir, ni sé lo que es saber escribir, ni no tengo un planning, ni me viene una idea de golpe toda entera. O sea, me vino, yendo en metro, me vino la idea de lo del fantasma, lo del fantasma y lo del adio, ¿no? Que volvía, después de haber perdido todas las guerras, pues volvía a su pueblo perdido en las montañas mineras, que me inventé, ¿no? El pueblo, pero me vino la primera escena. O sea, y a partir de ahí sí que fui tirando del hilo, fui tirando del hilo y fue apareciendo el resto del argumento, ¿no? Como en un ejercicio de parturienta, ¿no? Una mayéutica, vas estirando y va saliendo la novela. Pero lo primero que me vino fue aquello, ¿no? Lo de alguien que ha perdido todas las guerras, que la novela está dedicada a mi abuelo, que también perdió todas las guerras, y volvió al pueblo. Y parte un poco de esa idea, ¿no? Y entonces mi abuelo no quería hablar nunca de la guerra. Yo le preguntaba, era pequeña, le preguntaba, ¿y qué hiciste? ¿y cómo era? Y no sé qué. Y el tío callado, nunca me contó nada. Y a lo mejor es un poquito, en parte, una respuesta, ¿no? A lo que callaba mi abuelo yo le preguntaba. Y esa fue la idea, ¿no? Pues, bueno, el señor que vuelve después de haber perdido la guerra, si es que alguien la ganó, y el fantasma, pues, como realismo mágico y como metáfora, ¿no? El fantasma que le acompaña, ¿no? Los muertos que te acompañan. Es verdad. ¿Quiénes no hemos oído hablar a nuestros abuelos o a nuestros padres de la guerra? Pues yo creo que, por la edad que tenemos algunos, yo creo que todos. En realidad, lo que pasa es que, bueno, yo me acuerdo que mis padres siempre hablaban mucho del año del hambre. Es lo que más, lo que más lo oía yo a mi padre y a mi madre. Pero, bueno, como te he dicho antes, tu novela es muy divertida y lo vamos a, sin hacer mucho spoiler y sin desvelar el final, vamos a hablarte un poquito todo. Bueno, a continuación tenemos a nuestro periodista, que es Oscar. Hola, buenas tardes. Hola, Oscar. Que casi todos estamos en Madrid, pero te iré diciendo cuando las presentes de dónde están, ¿vale? Para que veas que estamos en toda España, vamos. Yo en Barcelona. Ya. El acento creo que me delata. Sí. Te ha chivado nuestro... Tu acento no lo ha chivado, sí. Bueno, es... Genial. Una cosa que me encanta son los acentos, o sea que fenomenal. De verdad, me encanta esa mezcla que podemos hacer, maravillosa. Fátima, ante todo, gracias, porque es una novela que reivindica nuestro realismo mágico. Yo soy el primer enamorado del realismo mágico que en el otro lado del charco convirtieron en una joya literaria y en un mundo maravilloso, ¿no? Claro, García Bárquez, Rulfo, Cortázar. Pero aquí tenemos una tradición de realismo mágico que además se remonta al XIX e incluso un poquito más atrás. Entonces me encanta que hayas traído de nuevo ese realismo mágico aquí. Yo, contradiciendo un poquito a Pepa, porque tengo apuntada la frase, ya indicas de algún modo qué es esa canción Bajo el Agua muy al principio. Cuando dice, toda nuestra historia quedará reducida al lejano eco de una canción Bajo el Agua, el Adio. Nos borrarán de los libros y de las propias cabezas como si jamás hubiésemos existido. Y es fantástico porque es lo que tú recuperas, ¿no? Lo que decía Pepa, todos hemos tenido la fortuna, creo, aquí de conocer a los abuelos y de que nos contasen muchas historias que nos parecían batallitas, que a veces decías, oye, hasta otra vez, en mi caso, no todo mi abuela, que fue la que más años vivió, la madre de mi padre, dando la lata. Pero con el tiempo te arrepientes de no haberle escuchado lo suficiente, de no haberle hecho caso, e incluso de no haber tomado notas. Y tú recuperas un poco esa historia que todos de un modo u otro llevamos. Entonces, me encanta. Lo que quería saber es cómo fuiste, por un lado, combinando lo mágico, aunque sea algo que lo cuentas de una manera tan natural y tan cotidiana, con la parte más realista de la historia. ¿Fueron desde el principio esas dos vías? ¿Fueron yendo y viniendo? ¿Aparecieron después? ¿Has dicho que el fantasma fue un poco lo primero? ¿Cómo...? A ver, Óscar, decía, bueno, ya os comentaba, Rosa, que había publicado un libro anteriormente en papel en una editorial muy pequeña y ya me metí en el realismo mágico porque me gustaba. Yo lo conocí con un catalán, el realismo mágico. Luego llegaron los latinoamericanos, los clásicos, pero yo lo conocí con Pere Caldes, que era una lectura obligatoria y para ser obligatoria me pareció la más divertida de todo el curso. Menos mal. Sí, en serio, o sea, era como algo fresco. Entonces, pues lo del realismo mágico ya había probado, ¿no? Yo creo que escribir es como cantar. Yo no sé cantar, bueno, canto muy mal, pero me gusta cantar. Y acabas encontrando un tono, ¿vale? Y escribiendo también acabas encontrando un tono o te encuentras más a ti en un tono. Y en el realismo mágico, pues como me gustaba, lo intenté con aquella novela. La distribución, pues claro, era una editorial pequeña y fue una distribución pequeñita, pero las críticas fueron muy buenas y me vine arriba. Y entonces pensé, pues igual he encontrado mi tono. Y entonces fue por lo que me atreví, porque yo creo que el realismo mágico me parece que es ser muy atrevido. Escribir realismo mágico. Pero bueno, total, como soy escritora de salón sin salir de casa ni más pretensión, ya te digo, se lo mandé a Rosa porque me vine arriba. Lo de los tres primeros capítulos que he explicado es verdad. No la tenía terminada, pero me vine arriba. Yo no sé lo que me había bebido. Pero lancé la botella al mar rumbo al genérico de Espasa y resulta que había vida más allá del genérico, ¿no? Y me vino de vuelta. Y por eso lo de escribir realismo mágico, porque de momento me he encontrado a gusto con el tono. A mí, desde luego, me gusta muchísimo cómo equilibras tonos, repito. Cómo lo mágico se hace presente, como algo que en el fondo está ahí y que a veces es que simplemente no nos damos cuenta. Pero si lo realizáramos o miráramos con otros ojos, dirías, coño, perdón, está ahí lo mágico, al ladito. Bueno, la gracia es hacerlo con vaselina, yo creo. Y es lo que intento. Muy buena. Pues de verdad, de verdad, enhorabuena porque, te digo, has recuperado una voz que... Un tipo de voz que en España, por desgracia, que estaba muy bien, que los latinoamericanos lo han hecho, repito, maravillosamente, pero bueno, que hay que reivindicar lo que nosotros tenemos y sabemos contar y hacer. No, y es como, yo qué sé, es como literatura... Ahora que está de moda lo retro, ahora que está de moda lo retro, esto es literatura vintage, con reactualizaciones, pero es como literatura vintage, yo creo. Y si no lo intento, que ya te digo. Pues muchas gracias, porque aunque sea bajo el agua, has cantado maravillosamente bien y yo que tampoco sé cantar, pero me animo a cualquier hora, también lo he hecho contigo. O sea, que gracias. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Guay. Vale. Yolanda, Yolanda está en Madrid. Yolanda, espera el que busca... Ah, no, esta soy yo. Estoy aquí, estoy aquí. Es que tengo... Ah, vale. Tengo silenciado el este porque llevo un día con una tos. Espero que solo sea eso. Yo también. Antes de nada, te voy a contarte, y bueno, ya los demás no sé si la saben, pero una anécdota que me pasó con un agapornis, que me ha hecho... Me he acordado mucho cuando te leía yo a tu torcuato, que era yo estoy una fan del agapornis. Y yo hasta hace relativamente poco, te puedes reír de mí, yo no sabía lo que era un agapornis. Ole. No lo sabía. Y en una tienda de bichines que había aquí en el barrio, había un cartel que pone, se venden agapornis papilleros. Pero yo leí mal. Y leí agapornis pajilleros. Bueno, habría... Todos los hermanos de torcuato. Entonces, cuando estaba leyendo, te dije, mira, anda, estaban aquí. Yo no me había dado cuenta. Entonces, me he acordado mucho. Pero yo soy muy fan de torcuato, muy, muy fan. Me parece genial cómo se miraba al espejo ahí erizando las plumitas. Me parece una imagen fascinante. Me parece fascinante todo el... Yo soy también, y Óscar lo sabe, muy fan del realismo mágico, porque además Cortázar para mí es Dios, pero en bajito. Entonces, me apasiona. Y hay una cosa que sí que he encontrado un paralelismo con un personaje de... del Gran Gabo, de Crónica de una muerte anunciada... Perdón, de Cien Años de Soledad, con respecto a tanto a Teodoro como a Mateo. Y era con José Arcadio Buendía, hijo, cuando se va con los gitanos, pero el que tenía el aparato monstruoso era Teodoro. Entonces, bueno, hay una mezcla de ahí de los dos. Y la aparición de Federico me parece genial. O sea, es... Era gratis. Sí. Soy catalana. Era un cameo gratis. Totalmente, totalmente. Pero bueno, yo lo que te quería preguntar es que a mí me daba la sensación cuando te leía de que esto puede ser perfectamente contado de forma oral. Yo te estaba leyendo y me daba la sensación de que había una vocecita que me lo iba narrando. Y me ha parecido muy mágico porque me hacía esto de que te metes en la mantita y por la noche en la cama y me hacía, de verdad, sentir muy, muy bien. Entonces, no sé si era la intención o después ha salido un poco así. Sí, sí. A ver, cuando terminé la novela, a ver, fue como un subidón el mail de Rosa, ¿no? Con el que pasé toda la travesía del encierro, ¿no? Y no repasé la novela, se la mandé tal cual. Pero sí que es cierto que cada capítulo, al finalizarlo, lo leía en voz alta, ¿vale? Me importa la musicalidad de las letras. ¿Sabes? El castellano me gusta mucho. Soy una enamorada de cómo suena. Y me leía en voz alta. O sea que me alegra mucho que te haya llegado este matiz porque es verdad que yo me leía cada capítulo. No repasé la novela, la mandé porque, bueno, supongo que no sé cuántas botellas me habría bebido escribiéndola. Piensa que estuve confinada sola y, ¿vale? Fue un tiempo muy extraño. No la repasé porque tenía mucha prisa por mandársela, ¿vale? Pero sí que es cierto que cada capítulo me lo leía en voz alta dos, tres veces. Incluso hay una aplicación que no me acuerdo cómo se llama online que tú pones el texto y te lo lee en voz alta. Y además puedes utilizar el acento que quieras. También tiraba de eso, ¿sabes? O sea, que me alegra mucho que te haya llegado esta pequeña intención. Sí, a mí me ha encantado el tono. Además, el tono. Además, hay una parte, digamos, como que la primera parte es como más festiva, entre comillas, si quieres, donde hay una parte como más divertida y luego de pronto se va tornando todo un poquito más... Así como cuando cae la tarde. Un poquito más así hacia el crepúsculo, como que... Claro, las dudas... ¿Me voy oscureciendo? ¿Sí? No, no es que te oscurezca. Es que el tono cambia. A mí me da las sensaciones. Es una opinión personal. No, 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 no lo sé. Es que no lo sé. Es que yo escribo, pero no... A mí al principio me parece que es como... Hay cosas más jocosas, es más divertida y luego empieza a ir un poco más hacia esta parte como más tranquila, como... Pues yendo un poquito eso. Hacía una tarde, pero no deja de ser maravilloso también. Así que yo me lo he pasado muy bien y de verdad que te felicito por eso. Sí, qué bien. Me he encantado. Me ha gustado muchísimo. Sí, qué bien. Así que yo me lo... Yo me lo pasé muy bien escribiéndolo. Y una idea de escribirlo, ya te digo, como lo escribía encerrada, pues claro, yo aquí estaba tipo un ponde de Montecristo. Pues una de las dos ideas eran una que fuera... Que fuera buen rollero, que fuera esperanzador, ¿no? Que todo esto también pasa. y otra que hubiese humor, ¿no? Entonces... Y lo de la musicalidad, pues... O sea, que me alegra mucho. Sí, lo has conseguido. Lo has conseguido, de verdad. Enhorabuena. Y muchísimas gracias por escribirla. Gracias de verdad. A ti por leerla y invertir tu tiempo en ella. O sea... No me ha durado nada, ¿eh? Cuidro cubo. Gracias, Fátima. Desde Madrid también, Belén. Belén. Hola, ¿qué tal? Hola, Belén. Que conste que estaba llevado un ratillo esperando, ¿eh? Que no... Yo soy súper puntual. Es que me ha dado cosa. Llego, enciendo y estáis todos ahí. Y yo, ¡ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Bueno, me ha gustado mucho, yo. Me ha pasado un poquito como lo que decía Yolanda, ¿no? Pues a mí me ha acordado... En mi caso era mi abuela, la que me contaba las historias y pues como si mi abuela me hubiera estado contando una historia de las de la guerra que decía ella, pero porque ella las contaba con mucha amabilidad, por decirlo así, ¿no? Y de vez en cuando te metía alguna cosita así extraña que decías, esto me la está colando. Pues un poco así es lo que me ha pasado, ¿no? Esa mezcla entre realidad y tan onírico todo de repente. Y yo la portada me encantaba y yo decía, ¿y esta portada? Seguro yo iba leyendo y yo decía, pues que no le pillo el porqué a la portada. Pero según voy leyendo sí que se lo voy pillando y me ha parecido la portada perfecta para tu novela. Me gusta muchísimo el color que tiene y no sé, me gusta mucho. Luego además, bueno, yo quería preguntarte, Jo, es que lo tengo apuntado aquí. Me gustan mucho las cartas que le escribe Ladio, ¿no? Me parece un detalle muy bonito y hay un trocito que dice callándome lo más bello que atesoro solo lo hago espérate, es que no entiendo ni mi propia letra. Solo le hago un flaco favor al corazón que me late bajo el uniforme que me han obligado a llevar. Bueno, a mí ahí se me dio muchísima pena porque te das cuenta de lo doloroso que es, ¿no? Y además pensé, reconozco que pensáis si lo habrías escrito durante la pandemia porque hay ciertas cosas que a mí vale, que no es una guerra y que, vamos, no tiene nada que ver, o sea, una guerra es muchísimo peor, pero sí que me recordó a situaciones mías de la pandemia, ¿no? Me gustaría saber cuando escribiste lo de las cartas, ¿él lo hace pensando en que Leonora nunca va a leer esas cartas? Porque el hombre se desnuda totalmente o él piensa que realmente sí que las va a leer algún día. Porque yo... Sí, dime, dime, perdona. Perdona, perdona, No, que creo que muchas veces escribimos las cosas pensando en que el otro no las va a leer y entonces te desfogas, cuentas... Él pensó siempre que... Eladio pensó que, bueno, que luego Eleonora las iba a leer. Eladio se agarró al recuerdo de Eleonora como nosotros nos agarramos a lo de cuando termine todo esto voy a quedar con él, con él, con ella, con ella, me voy a tomar unas cañas, me voy... Pues Eleonora para Eladio era eso, ¿no? Volveré y fui un cobarde cuando era mozo, pero ahora ha pasado la guerra, me ha dado mucho miedo la guerra, ¿cómo me va a dar miedo el rechazo de ella? O sea, yo creo que Eladio es súper positivo y súper práctico en el fondo, ¿no? y después de esto, o sea, voy a piño fijo a por ella que me puedo morir mañana, pues no, no me voy a morir, voy a verla, él se obsesiona, ¿no? Sí, está obsesionado, sí. Un poco, ¿no? 282 cartas pues es un poco... Es una pasada, sí, es una pasada. Bueno, te da un poco de miedo, ¿no? Que te venga alguien con 282 cartas, o sea, a ver... Esto Teodoro tiene razón, da miedo, a mí me viene un señor, señora jirafa con 282 cartas escritas para mí que las he estado guardando y me viene en un petate y lo de la vacinilla se queda corto, o sea, o sea, Leonora nos va corriendo, creo, porque le falta una pierna, pero... Sí, yo hubiera dicho me están acosando, me están acosando porque tú imagínate ahora mismo el equivalente yo creo que sería recibir tropecientos mil emails de golpe de alguien que te está contando sus cosas, dices, madre mía, me acosan, le voy a silenciar y ella... Da mucho miedo, pero al final no era tan malo, o sea, no era malo. No es nada malo, es... Bueno, pues que me ha gustado muchísimo, yo al principio no, me gustó mucho, pero no lo entendía, pero es cuando ya, cuando lo entendí, bueno, además de que me lo he pasado fenomenal, porque tiene cada detalle y que te partes, tiene un fondo en montones de pequeños detalles que no se pueden decir porque si no destripas cosas, pues que a mí me han gustado muchísimo, o sea, que muchas gracias porque es que es una gozada y la portada me ha encantado, me ha encantado. Sí, a mí también me encantó cuando me la enseñaron, que me había cosas más oscuras, ¿sabes? Ya, yo sé de portadas, yo no leo sinopsis ni leo nada, yo me, cuando, salvo que me lo hayan recomendado, yo me tiro a las portadas y me pareció tan particular, es un regalo la portada, es un regalo, es un acompañamiento a lo que va adentro, que... Bueno, pero es una chulada la portada y además han tirado la casa por la ventana y le han puesto purpurino al pez. Sí, 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 ya lo he visto y ese toque así gomoso que me encanta. Bueno, oye, muchísimas gracias, me ha gustado mucho, te preguntaría mil cosas más, pero bueno, que si no os enfadas. Muchas gracias, Belén. A ti, gracias. Desde el puerto de Santa María Cádiz, Borja. Borja, Borja, ya tengo. Hola, ¿qué tal? Fátima, encantado. A mí me ha gustado mucho, muchísimo la novela, es como un cuento así muy dulce, me ha gustado mucho. Pero yo reivindico, o sea, a mí me ha llegado mucho más la parte seria. A mí esta idea, yo soy más joven, lo siento, no he tenido, los años que coincidí con mi abuelo que solo conocía a uno, no tenía la edad para hablar con él de la guerra porque ni yo sabía que había una guerra, o sea, que yo no he recibido información de alguien cercano sobre eso. Y me llega mucho la idea de que por ideas de personas de arriba que no tienen nada que ver, al final, ¿quién sufre? es el pueblo. O sea, que la guerra al final la sufre pues lo de siempre. Eso es lo que más me ha llegado a mí de la historia. Y yo tengo una curiosidad. ¿Por qué los nombres de los cuatro evangelistas en los hermanos de Teo? Te digo la verdad porque me resultaba más fácil para acordarme cuando escribía. ¿Sabes? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. me resultaba mucho más fácil. Fue por eso. ¿Y Teo? ¿Por qué? Yo estudié porque me gustaba el nombre, pero a ver, yo estudié en un seminario también. no hay nada raro. En Tortosa, que yo soy de Tortosa, hay un seminario donde se forman sacerdotes, pero el seminario que describo es el de Tortosa. Pero también pues el bachillerato y el COU también se imparte. Y bueno, y obviamente estoy irradiada por una educación muy católica. Entonces, recurro a Mateo, Marcos, Lucas y Juan por herencia tal vez de aquellos tiempos. El padre Enric, Enric, me parece que le llamo, era un profesor de mi colegio, el director. No sé, y lo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues por eso yo creo que estoy muy embebida de lo que me enseñaron, que la adolescencia marca y bueno, me parece que es una evidencia por las bromas y todo lo que suelto en el libro. Pues muchas gracias y enhorabuena por la novela. No, no, gracias a ti por leerla. Fernando, desde Sevilla. Hola, Fátima, buenas tardes. Hola, Fernando. ¿Qué tal? En un principio agradecerte la novela porque creo que es una novela de la que se puede disfrutar mucho y se disfruta mucho. y me lo he pasado genial leyéndola porque te ríes pero tiene ese trasfondo de drama que te llega y que te toca si no eres insensible. A mí me gusta, yo descubrí a Cortázar también y cuando caí en Cortázar pues no pude resistirme a seguir leyendo este tipo de novelas. entonces yo quería quería preguntarte tienes unos personajes que a mí me han parecido la gran mayoría fantásticos, ¿no? Entonces me quedo con Teo y con Eladio y quería preguntarte en algún momento no sé si son tus favoritos o tienes algún tapado escondido por ahí ¿en algún momento tú has sentido más predilección por uno que por otro? ¿has querido quitarle, darle protagonismo a alguno más que a otro? No. ¿O iban con la historia y tenían su papel? No, es que realmente son un binomio ¿no? Entonces son como yo qué sé salvando las distancias ¿no? pero yo qué sé El gordo y el flaco o esa idea que tenemos de Don Quejote y Sancho Panza ¿no? Son el contrapeso son el contrapunto pero realmente los entiendo como una unidad la novela no vale un carajo si no están los dos ¿sabes? Entonces no tuve predilección mis predilectos se acostumbran a ser los secundarios a mí me gusta el cine pero no no suelen me fijo más en los secundarios ¿sabes? en los secundarios de Oscar me gustan más y yo por ejemplo Úrsula es muy pequeña en la novela pero pero me parece secundaria de Oscar no tengo abuela pero me gusta mucho ese monólogo ¿no? lo del agua y la memoria de los peces y es muy así como Melania en lo que el viento se llevó ¿sabes? ay me encanta perdón es que me encanta Melania a mí también pero me gusta Melania ¿sabes? ese monólogo final de Melania en lo que el viento se llevó ¿sabes? de cuando se está muriendo creo ¿no? sí es un poco Melania en lo que el viento se llevó y nadie se acordará de nosotros y tal y me gusta esa potencia lo que tiene y Eleonora Eleonora Cardenal que también a ver no es una protagonista pero bueno es la partener de Eladio pues me gusta porque porque en los cánones de novela romántica todo el mundo es muy guapo y como en Instagram ¿no? todo el mundo es muy guapo y muy perfecto pues Eladio que es un buen mozo está loco por ella le falta una pierna no se ve de un ojo y ha vivido encerrada con una murciélaga durante durante mucho tiempo y eso me gusta ¿no? ese modelo no perfecto a mí me pareció entrañable Agustín cuando lo conocí yo también Agustín es Agustín se le puede tachar ¿no? de que es simple de que no pobrecito que es cortito pero es que a veces en lo simple radica lo auténtico y lo obvio ¿no? que a veces lo podemos rebozar con teorías y filosofías súper rebuscadas y al final al pan pan al vino vino y eso es no sé si me explico sí pero que algunas personas como Agustín al final te enseñan mucho dentro de su simplicidad porque te reubican tú te pierdes te pierdes en estupideces y al final lo simple yo tengo contacto con gente especial mi hermana síndrome de Down entonces yo tengo contacto con gente especial y alguna vez he ido de excursión con mucha gente especial me apunto como monitor y voy ¿vale? y es verdad que te reubicas ¿no? no y precisamente Agustín es hijo de esta idea de lo básico de lo esencial de lo que realmente importa ¿no? no de la pose no del postureo no de a ver quién la tiene más larga sino de lo esencial de lo básico pues enhorabuena porque creo que es una novela que enseña mucho y hace disfrutar mucho ahora eso sí no te perdono lo de Lagaporni porque yo tengo familia numerosa de Lagaporni y yo lo he pasado muy mal pero no están solos si tienes familia numerosa el drama de Torcuato es que estás solo pero pero yo es que yo es que me sentía me sentía Torcuato o sea me sentía Teodoro cuando yo vi que se lo estaba comiendo y casi que voy a pues lo gusta de un modo que a mí me daba hambre ¿cómo cuentas lo que le cocina? ¿cómo lo prepara? es que hambre me está dando es buenísimo la receta es de mi madre la receta de Torcuato es de mi madre tiene que saber de dulce chica la lamé para que me explicara una receta porque le dije mira mamá estoy escribiendo esto dime una receta porque así si nos lo ocupan pasamos a la posteridad tú y yo y la receta es de mi madre lo de rellenarlo de carne a mí a mí me ha recordado a mi abuela cuando le preguntaba dónde estaba la gallina negra y me decía en la barriga la tienes aquí esto es lo que comí esta noche ¿negra? sí que mi abuela tenía ¿por qué le preguntabas? por una gallina por una gallina en concreto sí porque mi abuela tenía gallinas y le decía abuela ¿dónde está la gallina negra? y me hacía sin en la barriguita y decía aquí es lo que te comí esta noche yo también he tenido historias de estas pero sí también en el palomar sí y preguntaba por también más o menos era el mismo desenlace así crecimos oye pues que tenga mucho recorrido tu libro así sea gracias desde Madrid también Magda hola buenas tardes Fatima ¿qué tal? hola Magda bueno a mí me ha encantado me ha encantado porque todo lo que es realismo mágico me parece súper bonito porque me parece una manera muy bonita de contar cosas crudas y de una forma un poco más amable sin desvelar el final esa relación que hay entre Eladio y Teodoro que no quiero decir cuál es que dices al final qué es lo que pasa entre ellos eso lo pensaste desde el principio o fue surgiendo sobre la marcha no es que me sorprendió un montón y me dio mucha rabia no a mí también y no no lo tenía pensado yo no tengo pensado yo cuando escribo voy sobre la marcha y resulta que este me salió bastante redondo creo otras cosas no me habrán salido tan redondas o sea pero este me gustó y no el final se me ocurrió el día que lo terminé el 10 de mayo San Juan de Ávila me quedaba por escribir un capítulo y me levanté por la mañana para empezarlo a escribir y entonces se me ocurrió esto y y escribiendo el capítulo te prometo te prometo que lloré o sea en el diálogo te juro que lloré o sea lloré me dio mucha pena es que que duro porque claro como él dice es que todos estos años y digo esto me gustaría saber es un cabrón es un cabrón pero y además Polín yo no sé cómo lo pudo resistir porque es que yo no me habría resistido pero él ahí bueno pero el adiós ya es el personaje del adiós ya es un tío con un temple un aguante es metódico en realidad o sea todo lo que el otro es pasional es mediterráneo es las fallas y y el y levante ¿no? o sea es y la mascletá un poquito es así el Teodoro ¿no? o yo intento pintarlo así el adiós no el adiós yo me lo creo del adiós o sea tiene un subcoherencia que se hubiese podido callar todo este tiempo cuando el otro se le montaba encima el cabroncete claro pero pero sí me sorprende que él da sus motivaciones y se queda tan ancho y yo digo ay es que me dio mucha rabia y mucha ternura también entonces bueno pues sentía mucha curiosidad por saber cómo habías gestado esta idea así que bueno pues nada pues enhorabuena porque me ha gustado muchísimo muchísimo de verdad pues que guay si lo has disfrutado que guay porque es la idea yo la escribí con la idea esta de disfrutar yo claro que le gustara Rosa que me había escrito y bueno y si al final trascendía pues que que divirtiera que no fuera mal rollero lo has conseguido pues nada encantada Fátima gracias a ti desde Madrid también Verónica hola que tal Fátima buenas Verónica encantada de ponerte cara y voz me ha encantado tu novela porque además la leí sin saber qué es lo que iba a leer vi la portada y es en plan de uy qué portada no sé lo que me voy a encontrar y conforme iba leyendo digo estoy leyendo cosas sobre la guerra y la verdad es que me encantó desde el primer momento me atrapó además me pega una pesada de reír tremenda porque tienes frases como te la leo ahora mismo porque tengo varias apuntadas me aburres más que el caminar de las agotardas o el infierno no puede ser peor que el soporte me provocas entonces yo me estaba imaginando alguna pareja me lo ha dicho eso es un guiño esa frase es un guiño la risa de Aspen es contagiosa es que me he pasado el libro así la verdad es que sí tiene momentazos es que Teodoro es genial es genial yo ahora viéndote escucharte hablar es como digo Teodoro tiene ese puntillo así canalleja de Fátima o Fátima tiene ese puntillo canalla de Teodoro te lo parezco que estudiar un seminario o sea no puede ser estudiar un seminario como Teodoro igual 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 es el es el sello de la casa yo me estoy imaginando ahora Teodoro con un poco de Fátima yo no sé dibujar yo no sé dibujar te quería preguntar por Cipriano Cipriano tú tenías estipulado el malo el bicho malo de la novela tú tenías estipulado que acabase así o fue un poquito así sobre la marcha que te iba bueno has dicho que ibas escribiendo sobre la marcha y demás pero tú tenías el final de Cipriano tú lo tenías estipulado no también me vino todo me viene o sea me vino lo de las abejas ¿no? te refieres me vino pero me pareció un final divertido o a la altura ¿no? del personaje además la intervención estelar de Agustín que me cae muy bien me pareció muy chulo ¿no? que vinieran sus amigas a rescatarle y el pedrazo en el cogote que le pega a Eladio cuando llega al pueblo al principio se me ocurrió en esa habitación de ahí se me ocurrió allí pero no tenía ni idea y me acuerdo exactamente cuando estaba escribiendo esto no tenía ni idea de cómo continuar aquello ¿sabes? iba capítulo a capítulo y no tenía ni idea pero me acuerdo de cuando escribí el pedrazo lo escribí allí pues de verdad mi más cincera enhorabuena porque me ha encantado tanto la forma de escribir que tienes como la historia en general yo por suerte tengo la suerte de trabajar en una residencia y claro mis abuelos no me han contado nunca nada de la guerra ni unos ni otros y la verdad es que me gusta mucho escuchar las historias de la gente y el libro es que me encanta de verdad mi más cincera enhorabuena gracias muchas gracias por leerlo y por todo lo que me has dicho que anima mucho anima mucho encantada igualmente vamos a hacer la foto antes de seguir coger el libro todos bueno aquí hay alguien hoy que no tiene el libro es una pasada tiraron la casa por la ventana esta gente otra por si acaso ya está desde Toledo Estefanía hola Fátima hola bueno a mí me ha gustado mucho tu libro yo como como Verónica cuando vi la portada yo tampoco leo sinosis y me adentré dije uff que tiene que ver un pez con lo que estoy empezando a leer me ha gustado mucho me he reído mucho creo que Teodoro es un puntazo tenemos ahí un picha brava ahí en toda regla me he reído lo más grande tenemos muchos y sí que es cierto que luego tiene algunos capítulos que te conmueven mucho porque te da mucha penita Jolín que que bueno que lleva toda la vida ahí con él bueno al final no vamos a contar nada ¿te has inspirado en alguien para crear algún personaje? sí a ver la novela igual parece un poco alexitímica ¿no? con unas subidas y unas bajadas del humor al acomoverse pero claro la escribí aquí encerrada este y sí claro que que hay gente y sobre todo hay frankensteins ¿no? porque para hacer los personajes a ver puedes coger más la base de una persona que conoces porque crees que conoces y te la inventas porque al final pero pero sí hay frankensteins ¿no? la base por ejemplo el adio la base es mi abuelo pero no es él luego le añado cosas de gente que que conozco gente que me invento y hacemos este pupurrí ¿no? es es como un poco no sé es como hacer hablar al subconsciente ¿no? como cuando sueñas que todo es deformado y que un rato un personaje es una persona y luego es otra y es un poco así ¿no? lo describiría hacer personajes que dan mezclas raras pues la verdad que te ha quedado fantástico enhorabuena porque el libro está genial ¿te lo has pasado bien? mucho que bien que bien enhorabuena también hombre hola Fátima mujer aquí ando aquí de la risa sigue la risa vale la que me estaba riendo es que me lo he pasado así con el libro bueno yo de Teodoro no te puedo decir nada porque vamos soy fan fan de Teodoro fan fan bien hecho bueno mira mira ¿ves todos los posis que tengo por aquí puestos? me cuesta un poco definir pero los intuyo los intuyo bueno pues son de son de de Teodoro pero bueno a ver una pregunta yo he entrado un pelín más tarde no sé si si te habrán preguntado acerca de los pueblos yo no los he encontrado no tendrías que entrar en mi cabeza entonces ahí está ah vale es que no sabía si lo habías comentado eso por un lado bueno cuando yo iba leyendo cuando empecé a leer bueno yo me reía mucho me reía mucho vale y como decía Yolanda a mí me dio la sensación de que estaba todo escrito como como mucha poesía como muy poético todo o sea como una escritura muy poética pero a la vez muy bruta y hay un comentario que es que yo te iba a preguntar acerca de los comentarios que haces que muchas veces son no es que sean feos o malos es que son brutos ¿me entiendes lo que te quiero decir? si pones me lo creo acerca de la fausta ah la fausta la de Sofía Loren de la novela es que dices era la fausta era una yegua levantina con más arrojo y brío que cualquier catástrofe catástrofe de la naturaleza o sea tienes expresiones como esa montones y yo bueno es que me lo he pasado genial ¿por qué haces esos cambios? o sea de hacer una escritura muy poética a de repente poner frases brutales o sea brutas de ser como muy de pueblo porque soy de pueblo y porque creo que el contraste es lo divertido o sea todo igual es muy pesado todo poético para mí para escribir y yo lo que quería era pasármelo bien me gusta la plasticidad de hacerlo bonito pero soy quien soy y tengo ese punto brutal que vengo de una tierra de ciénagas y marismas o sea yo no no sabes o sea entonces el contraste me gusta eres como el libro sí seguramente claro porque supongo que sí porque lo he escrito yo pero claro es que es que tampoco estaba tampoco me irradiaba nada estaba aquí encerrada conmigo y he dicho que lo he escrito rollo con de Montecristo aquí encerrada entonces pues supura acabas acabas sacando todo y te acabas reflejando además sí no no te iba a decir que yo me lo he pasado genial y además yo lo que creo es que debes de escribir más libros pero independientemente de que tengan cosas serias como de cómics como de como cheerleaf que lo suelen llamar es que me ha encantado o sea eres brutal brutal pues muchas gracias y yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo y saber que lo hace pasar bien igual no estoy tan loca sabes porque a veces escribes y es como a ver qué estoy haciendo sabes había un momento que digo a ver es que igual estoy explicando una mierda que no le interesa sabes y me alegra mucho es que eres igual que el libro es que no engaño es que no engaño ah por cierto te quedó hacer en el libro una exposición de todos los cuadros no porque ya sabes lo que pasaba cuando se exponían había una maldición terrible sí sí aparte aparte de eso las caras no no era tan mal de todas las maneras muchas gracias o sea yo me lo he pasado genial de verdad que bien que bien porque es que en un momento tan aburrido porque ahora de la pandemia es muy aburrido porque es muy aburrido yo creo que yo lo necesitaba pasármelo bien y lo escribí para pasármelo bien pues has conseguido si tú te lo has pasado bien y has conseguido yo creo que nos lo pasemos todos bien porque a mí me ha gustado mucho así que enhorabuena y nada esperando que hagas otro libro en el que nos volvamos a reír igual o más o más o más o más muchas gracias gracias Asten gracias Asten desde Palma de Mallorca Amelia hola Fátima hola Amelia ¿qué tal? bien bien contenta de verte encantada de verte ya sabes que me ha encantado tu novela me la he pasado gracias para mí es es redonda porque es cómica 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 yo me he reído muchísimo muchísimo pero tiene un fondo un fondo precioso un mensaje de esperanza y que a mí me ha me ha llegado me ha llegado yo como ya te dije se me ha quedado el cor y eso me ha agradado y los personajes bueno los personajes son una maravilla yo bueno con Teodoro me he reído lo más grande y quería preguntarte ese cura ¿has conocido alguno así? como cual bueno los dos que salen los conozco ah sí el de que tenía la boca un poco floja y lo otro un poco está más deformado el de la boca floja Mosén Bonifacio está más deformado pero lo de la boca floja es verdad y yo por mi apellido Beltrán me sentaba en primera fila y es cierto qué horror qué horror yo me he reído muchísimo es que me lo he pasado bomba y el final bueno el final me ha parecido lo más grande no sé yo lloré ya te dije que se me saltaron las lágrimas porque no sé cómo se te ocurrió es que no puedo contar nada pero el final de todo es es algo mágico es algo mágico bueno venía en el coche el otro día contándole a mi marido todo el libro el final todo de mi marido pero eso eso pasa de verdad digo no 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 pero pero es como si hubiese pasado porque lo he vivido tanto ¿sabes? se lo contaba de una manera que lo he disfrutado a mí me ha me ha parecido un libro redondo ya te digo leo mucho y llevo muchos años leyendo pero este libro es de esos que se te quedan ahí ¿sabes? que no que no se te va nunca no no me lo dijiste y y te dije que era lo más bonito que me habían dicho ese día o creo que que en todas las semanas ¿sabes? es que además ha sido toda una sorpresa porque yo leí solo el principio la guerra civil y dije la guerra civil ya está portada no sé que me voy a encontrar porque no me leo claro no me leo normalmente no leo la sinosis porque me dervela mucho entonces dije que tiene que ver una cosa con la otra no sé no no y el ir descubriendo es un poco así la guerra civil claro es hora de cambiarle la portada a la guerra civil es hora de cambiarle la portada es que ha tenido eso también muy bonito el libro o sea la sorpresa de ir encontrándomelo todo que no esperaba para nada y a mí que un libro me sorprenda es lo más porque estar leyendo sin saber lo que te vas a encontrar que quede no sé yo lo he disfrutado mucho me lo he pasado bomba me he reído muchísimo muchísimo con Teodoro esas ocurrencias que le ha tocado el pobre el muerto no le podía haber tocado otro que le matase pero bueno ha sido ya te digo que ha sido fantástico yo estoy deseando volver a leerte te lo digo de verdad o sea que ponte las pilas porque estoy deseando volverte a leer un petón muchas gracias un besito muchas gracias Ana desde Madrid también hola Fátima hola 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 que tal soy Ana de lecturas y curiosidades por fin nos conocemos si es cierto por fin nos conocemos todo llega todo llega muy bien pues nada ha sido un placer leer el libro de verdad lo he disfrutado muchísimo de entrada soy una persona muy visual entonces la portada nada más llegarme el libro o sea me ganó vamos de oleada me pareció tan bonita luego cuando llegas al final del libro es cuando ya dices o sea es la portada perfecta no podía estar mejor no podía ser más bonita no podía representar mejor toda la esencia del libro entonces bueno el final me ha parecido mágico sinceramente me ha parecido mágico me ha parecido maravilloso y empezando vamos para atrás me ha encantado me fascina el realismo mágico yo una auténtica enamorada del realismo mágico y me ha encantado la cantidad de metáforas de figuras que utilizas por lo largo de mi punto de vista para tratar a los personajes la figura de ese fantasma como esa esa metáfora el peso de la conciencia de una persona que has matado aun sin quererlo aun por obligación aun por sobrevivir pero la conciencia que creo que debes llevar encima toda la vida aunque seas consciente de que no eres realmente culpable pero creo que eso es inevitable que te acompañe de por vida entonces para mí ese fantasma ha pegado a tu espalda un fantasma un poco cabroncete todo se ha dicho como todos como todos los fantasmas como todos los fantasmas que te joden la vida pero al final este es un buen fantasma un buen compañero de vida entonces esa metáfora del fantasma me ha encantado una pregunta te quería hacer a raíz de eso ¿por qué Mateo no acompaña a Teodoro? por lo menos hasta que Teodoro fallece ¿Mateo? sí ¿el hermano? ¿el hermano? porque no era el primero no era el primero no digo que sea el primero era una cosa que a mí no me quedaba clara entonces ella decía no digo que sea el primero que me mató ok a mí es que me parecía era una cosa me hubiera encantado que hubiera sido por lo menos puesto que le quería tantísimo puesto que era su hermano mayor el que siempre le intenta la llevaba tiempo de batalla sí no era el primero me hubiera encantado que por lo menos seguramente no hubiera estado tan perdido ni tan ni tan dolido pero era una duda que ahí me quedaba no era el primero porque ella llevaba mucho tiempo de batalla ella debía llevar otro pegado pero no no lo explico ni me lo planteé ajá ok luego por otro lado Agustín Peralta el pastor para mí es el epítome del realismo mágico es decir ese amuestrando sus abejas esa mezcla de inocencia y sabiduría de vivir y sobrevivir a todo lo que ha pasado es una figura que me ha encantado para mí es uno de los personajes de los que me he enamorado en el libro todo lo que la fuerza que le da el adiós cómo actúa cómo les ayuda me parece un personaje maravilloso para mí es uno de los personajes esenciales del libro y luego por otro lado tengo Doña Fausta por Dios Doña Fausta y el aguapornio para mí son la metáfora que hacen cambiar realmente a Teodoro debido a lo que le convierte en lo que realmente es lo que le hace disfrutar como disfruta es decir ese Teodoro que le quitas en masa corporal le da ese escuálido pero con unos atributos que desbordan ese físico entonces a mí ese juego de compararlo físicamente me ha encantado también ha encantado y de verdad o sea he disfrutado muchísimo el libro me he divertido mucho con él me ha hecho llorar también me ha hecho llorar o sea tiene es muy visual es muy visual y a mí cuando hablas de esos surcos que cruzan la cara de la madre de la madre de Ladio o sea como esos surcos esa cara desdibujada por el sufrimiento y esa última lágrima furtiva de ese fantasma ya es lo que me ha matado así que de verdad enhorabuena de verdad que me ha gustado muchísimo lo he disfrutado y espero que tengan muchísima muchísima suerte yo también lo espero y de hecho ya es una suerte oír lo que me estáis diciendo o sea ya es una grandísima suerte muchas gracias Ana pues gracias a ti por todo por tu generosidad por esta maravilla y hablamos estamos en contacto por supuesto muchas gracias desde Madrid también Tere hola buenas tardes Fátima hola Tere encantada de conocerte yo decirte como todas yo me lo he pasado pipa me he reído me he emocionado he llorado creo que ya te lo han dicho todas y vamos que te doy la enhorabuena gracias te quería preguntar por el personaje de la madre de Teodoro ¿te has inspirado en alguien para crearlo? es que si te lo cuento se enfadará mi madre es que es un puntazo es un puntazo no puedo contárselo lo entiendes ¿no? lo entiendo lo entiendo lo entiendo ya no lo has contado ya no lo has contado otra cosita me he fijado que los capítulos que los vas alternando la historia de Teodoro y la historia de Ladio los pares es la historia de Teodoro y los impares la de Ladio ¿es por casualidad o porque lo has hecho así? no, no casualidad ¿ha sido casualidad? sí, fue casualidad empecé con con la historia de Ladio y luego seguía con la de Teodoro pero no tiene no tiene ninguna más allá es que no se me fijé así al principio y digo lo mismo tiene algún motivo pues nada decirte lo de todas que enhorabuena que sigas escribiendo que además lo hemos pasado toda fantástica con ella y que tengan mucho éxito muchas gracias gracias a ti muchísimas gracias un segundo ¿puedo ir al baño? sí, por favor sí ya Natalia desde Madrid venga hola buenas tardes Fátima hola Natalia ¿qué tal? bien pues nada poco más que decirte que muchísimas felicidades por tu libro porque tienes una imaginación resbordante y yo al principio dije uff una de una de guerra civil que digo ay madre mía pero es que te vas metiendo te vas metiendo dices pero bueno que me está contando que historia tan original tan poco vista y me ha encantado me ha encantado me ha gustado mucho tanto la parte de Teodoro con con esos cuadros y y esas vivencias que tiene la criatura que madre mía me ha gustado mucho el pastor con su oveja ahí que no se despega de ella hasta hasta y luego me ha gustado mucho la historia que tienen Eladio y Eleonora me ha parecido súper romántica de esos que dices esos amores que dices hasta el final con ella y es que es verdad me gusta mucho cuando mira te lo voy a leer ya ves tú te lo voy a leer a ti que le has escrito que risa cuando está cuando está Eladio hablando con Eleonora y ella pues se está quejando y le dice no digas eso Eleonora uno al final es quien es a pesar de sus piernas de sus brazos o de sus ojos en el fondo nos reducimos a nuestra propia esencia y esa se encuentra debajo de la piel el alma Eleonora y esta se deja adivinar por el gesto y el olor y bueno sigue tal digo ay que bonito ese Eladio que ha puesto ahí todo en el asador que bonito así que nada me ha gustado mucho Fátima gracias Natalia y lo del Eladio yo pienso que es verdad si tú quieres si tú quieres o sea lo físico tampoco es lo esencial hay cosas que que trascienden más de alguna de alguna forma que llegan más y creo que entonces es cuando es más más cierto lo físico es fungible y va más allá de las piernas de los ojos del pelo del color de y era un poquito esta idea es que lo haces con las cartas cuando le envías cartas pero también lo haces cuando cuando las piernas de madera dices madre mía que amor y que la estrena y que la estrena el día de la boda que esto es un muy es muy rancio el día de la boda estrena la pata de palo y luego el calorcito que dan yo espero que los ecologistas no te lean el libro porque tantos pinos cortados para hacer una sola pata de palo pero luego se aprovechan luego se aprovechan sí 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 luego se aprovechan aquí no se tira nada soy catalana sí sí qué imaginación Fátima me ha encantado la verdad es que sí que pensé que el libro iba a ser seriote y guerra civil y dije ay madre mía y la verdad es que me ha encantado por eso porque desprendes mucha alegría en tu libro si me hubieses conocido antes ya habrías intuido que no iban por ahí los tiros ese merluzo me ha encantado las veces que le llama merluzo al otro bueno le llama de todo le llama de todo pero claro está muy en primera que está muy enfadado que le ha matado a ver cómo estaríamos pero pero yo creo que lo bonito de la relación entre los dos es la evolución ¿no? como al final te obligaron a tomar partido en algo pasó esto y me matas pero podemos llegar a sintonizar y mira que somos distintos que tú eres un merluzo y yo soy un picha brava ¿sabes? pero sí sí me ha pasado como hacen venga a reír venga a reír así que nada muchísima felicidad de Fátima y mucha suerte adiós te oiga gracias desde Asturias Flor hola 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 Flor encantada de conocerte igualmente bueno yo cuando terminé el libro entré en Instagram entré en Instagram y hablé contigo te dije me encantó gracias porque abriga mucho y anima claro yo digo tengo que decírselo porque me pareció súper divertido súper entretenido pero además de ser divertido porque bueno yo me reía un montón me imaginaba el pueblo con los montones de piernas y la gente quemándolo en las chimeneas y yo decía madre mía estoy muy sola se me fue mucho con lo de las piernas y y bueno luego la fantasía con el fantasma pero también transmites muy bien el sentir de la guerra y de lo que se sufrió con la guerra y con la posguerra porque por ejemplo yo veo otra metáfora y cuando un hermano mata al otro es la mejor forma de decir que la guerra civil fue una guerra entre hermanos que en realidad nadie ganó y todos perdieron porque luchaban entre ellos sin saberlo porque fíjate esos dos hermanos no sabían ni en qué bando estaban dónde se iban a encontrar y para mí eso tiene un simbolismo importante también me gustó mucho que introdujeses lo de la barraca que iban por los pueblos y y cuando describes a el que supongo que era Lorca que dices no lo digo pero sí no lo dices pero bueno que con el peinado tal y bueno me gustó mucho que se fuese el hermano con él y luego cuando le contaba que que hacía la comida que estudiaba digo pues mira salió del pueblo que iba venía desde el campo ahí y luego se va a Madrid y se transforma lee escribe trabaja hace las tareas domésticas digo vamos eso me encantó también y bueno ahí me recordó tu libro dos libros que me he leído un autor de Julio Llamazares en lo del pueblo me recordó a Lluvia Amarilla que transcurre en un pueblo y luego tiene otro que es distintas formas de mirar el agua que ocurre algo como en lo del final ¿no? entonces a mí ese tema de los pantanos y de los pueblos que desaparecen bajo sus aguas y todo esto pues siempre me pareció una experiencia muy dura para la gente que que tiene que dejar pues allí sus casas sus muertos porque se inundan cementerios se inunda todo y me parece una experiencia terrible y me gustaría saber ¿por qué decidiste introducir esto en la novela? ¿si conoces algún lugar en particular que a ti te toque directamente o o simplemente se te ocurrió y ya está? No esto esto viene por mira yo estaba escribiendo la novela y en enero en enero a ver yo soy del delta del ebro ¿vale? vivo en barcelona pero soy del delta del ebro y tengo el corazón mirando al sur ¿vale? o sea aunque vivo en barcelona porque tengo que ganarme el pan este y en enero pasó lo del temporal gloria ¿vale? y entonces fue cuando se me iluminó la cabeza y me vino la idea de bueno el temporal gloria es que el delta la playa donde me crié ha desaparecido por el temporal pero ha desaparecido es que no no está y de los dos bracitos del delta pues uno está muy raquítico que casi es un fantasma ¿no? también se ha vuelto translúcido con el agua y me impactaron mucho las fotografías o sea me impactaron o sea no he llorado viendo una foto de un paisaje en la vida viendo esa porquería lloré o sea y entonces eso unido a a Camille Sirga que es un libro que nos que también habla de de un pueblo sepultado por un pantano pues se conjugó con la idea de hacer desaparecer un pueblo porque es que sentí que que estábamos desapareciendo nosotros ¿no? el delta y vino por eso y en enero cuando estaba empezando a escribir la novela me vino la idea de que debía aparecer un pantano el desastre fue por eso fue por eso y bueno y lo y lo escribí bueno supongo que lo que tú sentiste al ver las fotos pues sería algo similar a lo que siente esa gente que tienes tu vida y de repente llega algo que lo o sea que desaparece pues la sensación tiene que ser similar entonces te arrebatan algo ¿no? es que te arrebatan un lugar de la infancia o sea sí sí a mí me parece vamos ese tema me parece yo no tengo o sea aquí en Asturias como no necesitamos agua no tenemos pero bueno yo me pongo en el lugar de esas personas y yo creo que tiene que ser traumático pero bueno es así pues nada a darte la enhorabuena me gustó muchísimo y bueno como te dicen los demás esperando que tengas otro libro y poder leerlo y gracias a todas y llorar contigo muchísimas gracias a vosotros no es verdad María José Vela solo solo decimos Fátima a los que queremos escriban otro libro ya miraré más ya miraré más vídeos ya miraré más vídeos a ver hola Fátima hola María José bueno a mí me ha gustado mucho porque yo he tenido todo el rato la sensación de estar leyendo algo a caballo entre Cien años de soledad y Pedro ya me gustaría ya me gustaría no pero es la o sea es como la sensación que tienes cuando lees un libro sabes como si fuera es que no sé explicar lo que es si no te digo sensación pero estaba un poco a caballo entre Cien años de soledad y Pedro Páramo me ha encantado que le metas que le metas humor y me está gustando mucho conocerte porque me mola que lo hayas escrito en plan lo que salió o sea porque yo creo que muchas veces hay autores que se encorsetan demasiado en la forma o en el plan o en lo que sea yo creo que no hay que hacerlo así o sea yo creo que es un tema que es bueno dejarse llevar entonces yo te quería preguntar porque seguro que me sorprende no sé si algún personaje te sorprendió en especial o alguna escena que te vino de repente y dijiste ya sí a ver te pongo en situación yo escribí aquí encerrada ¿vale? y a veces cuando me venía y lo que me preguntas me recuerda cuando me venía una idea que yo consideraba brillante a mi cabeza para escribirla la celebraba y la celebraba sola que es una cosa bastante rara que no voy a relatar cómo eran las celebraciones pero hubo celebración con el capítulo 9 de Torquatón y Canor hubo celebración íntima conmigo misma muy divertido me puse muy contenta y la mía a mis 80 mejores amigas por teléfono para leerles la escena por ejemplo ¿no? por ejemplo la de Torquatón y Canor a mí me fue un momento de no sé es el cenit de mi creación creo que no puedo escribir buenísima porque esa escena sorprende un montón y a mí me dejaste muerta también con cuando se pelea con los hermanos el motivo ah vale pero yo ahí dije ostras o sea eso sí que no me lo esperaba para nada o sea es un homenaje a las fallas y podría haberme recreado más explicando lo del jardín de las delicias ¿no? pero pero creo que a veces es mejor me enseñaron que es mejor insinuar que enseñar ¿no? entonces que cada uno dibuje su tríptico en la cabeza a su gusto pues pues nada darte la enhorabuena me ha gustado mucho me ha encantado una cosa que has dicho que es que vamos a cambiarle la portada a la guerra civil porque creo que creo que hablas muy bien sobre eso ¿sabes? porque normalmente la gente como que se posiciona en un sitio y yo creo que nadie ganó o sea perdió todo la idea es que a mí me han vendido siempre la historia esa de las dos españas ¿vale? y mi abuelo no era ni de una ni de la otra realmente le tocó en una pero lo que quería era que le crecieran las coles y celebraron las fiestas del pueblo de Camarles en este en este caso ¿vale? ni una ni la otra pero le tocó en una y como a tantos otros ¿no? o sea eso de las dos españas es un invento diabólico creo enhorabuena y te deseo toda la suerte del mundo porque la novela está chup y que tú la veas y que tú la veas y que la lea que la lea que la veas y que la veas también gracias gracias María José más que hemos preguntado todos Asden hola otra vez no solamente te iba a hacer un inciso y es que mi padre que nació el 10 de mayo del 31 ostras pues es justo cuando la termino San Juan de Ávila claro es que yo cuando llegué y vi eso dije me quedé así yo decía qué cosas y yo me quedé así dije madre mía y de hecho yo mi intención era haberte preguntado por qué lo habías puesto lo que pasa es que luego como lo has dicho pues ya no te lo he preguntado la terminé justo ese día a las 8 y algo pues es que me me hizo mucha gracia porque cuando lo vi dije uy si es cuando nació mi padre pues es una fecha muy chula sí la verdad es que sí de todas las maneras bueno qué más que voy a decir si yo es que me lo he pasado pipa lo tengo que reconocer y yo bueno yo creo que todos nos lo hemos pasado genial con la novela qué tal te la has pasado ahora tú con nosotros hoy yo ya venía advertida que ya ya yo sé que María te lo chigó María María me lo dijo que que esto esto era como un balneario que subías os he dicho que yo yo celebré haber escrito el capítulo de Torcuato Nicanor pero ahora voy a celebrar esto sola también y además es algo muy raro porque nunca había estado con tantas personas que se hayan leído mi libro juntas de hecho y menos sabes es muy raro y que alguien que te ha leído también es una cosa muy extraña porque es que es como que se mete en tu cabeza ¿no? es muy raro claro es que no es igual como en las presentaciones que hay gente que se lo ha leído hay gente que no y aquí todos hemos podido opinar y como habrás visto pues nos lo hemos pasado genial claro pues que me veo más en pelotas ¿sabes? delante de que tú seamos ten cuidado no te dibujé a alguien por eso la cámara solo enfoca hasta aquí realmente eres como el libro tiene hasta en razón es que eres como el libro es que eres yo de hecho cuando lo terminé fue lo que dije dije ¿esta mujer es Beatriz? ¿o es alguien de la familia? no sé no sé el libro es muy tú sí ¿sí? muy divertido tomarse una cervecita un vino contigo tiene que ser divertidísimo ¿eh? las tres primeras en cuanto abran Barcelona y pueda ir para allá ya te digo yo a ti que me ponga en contacto contigo para que me lo firmes nada que venga que venga que venga que venga a Madrid vestida de Dark Vader porque soy hipocondríaca voy un poco al trabajo cuando me toca ir voy con tres mascarillas pobre bueno una duda perdón con ese trabajo tan serio que tienes esta doble personalidad tiene que salir por algún sitio exacto entonces pues me derramo escribiendo en casa o bueno ahora ya no mi vida social está muy reducida pero llamo por teléfono y hablo ¿sabes? y así me me doy rienda ¿y tus compañeros qué te dicen? están muy contentos están muy contentos y bueno se lo han comprado todavía no han empezado a leerlo pero no nadie ha empezado a leerlo realmente nadie pero ya lo harán o sea que buenísima esta mujer deberías escribir un libro de aforismos Fátima de verdad tómate notas a ti misma o sea es maravilloso de verdad buenísima no me atreveré a ver este vídeo luego bueno este vídeo le podrás ver las veces que quieras porque me colgaré en Youtube ¿vale? sí pero yo no cuantas veces quiera a mi madre no sé si se lo voy a pasar porque has contado lo de la receta y has contado a que no podías contar lo de tu madre para que no se enfadara bueno libros como estos son los que necesitamos y después de todo lo que estamos viviendo te sacan la sonrisita esa de decir bueno pues qué bien qué bien me lo he pasado o sea que además se nota que tú también te lo has pasado bien escribiéndolo se nota un montón sí también lloré que no es una frivolidad no lo pretendo pero a ratos también no sé todo junto a ver que yo cuando lo de Mateo lloré también se llora sí todo y además con un nudo todo y solo en 280 páginas solo en 280 que me encanta también eso genial una pregunta Teodoro físicamente en tu cabeza está inspirado en alguien sí en una familia que todos tienen las mandíbulas cuadradas y es verdad todos tienen las mandíbulas cuadradas son como los hermanos de Autón o sea todos así es un poco bueno menos mal menos mal que el pueblo te la menos mal que me has dado una larga cambiada que lo veas que me has dado una larga cambiada que lo veas no menos mal menos mal que el pueblo se lo ha inventado si no vamos a ver a ver como son la gente del pueblo bueno a mí me parece una idea que celebrés la de cataset de los mig germans que al final todos tenían la misma cara que esto es horroroso hay pueblos a verlos que esto pasa que la gente no es familia y tienen la misma cara nos acordaremos de Teodoro Rosa es maravillosa que fichaje más bueno bueno si queremos más por favor es súper divertida pues ha sido un placer si vendo seré buena si no no sí sí hombre seguro que sí ha sido un placer Fátima igualmente ha sido un placer y ojalá coincidamos algún día y podremos celebrar la vuelta a todo lo que hacíamos antes pues todo presencial o sea que ojalá vengas a Madrid ojalá ojalá ya sabes ya sabes dónde estamos vestida de Darth Vader vendré cuando puedas venir qué bueno pues nada un beso enorme un beso a todas y hasta luego gracias hasta luego gracias chao chau chau chau